Y estoy aquí con Carlos, los poos artesianos. Carlitos, ya pero llegamos al final? Ya ahorita falta nomás este pedazo y este para los 12 metros meridos. Y ya, mira este, igual como puede ver, el agua está como a los 2 metros y medio. Ajá, vamos a ver. Aquí es del suelo, asúme a hacer. Ah, no, está casi por encima. Ándale, sí ahí se ve. Aguas, 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 no. Ahí está, lo he echulado. Y oye, ¿qué es lo que sigue después de esto? Ahorita esperar los tubos para entubar, dejar entubado para que ya quede y sacar. Ahora sí se desagua con una bombita como esta. No sé si vayan a hacerle con esta misma bomba o con otra. Ajá. Se mete manguera, pichancha y se saca agua. Sale ya toda la agua sucia de la que hemos venido. Ya se que quede limpia. Hasta que se limpie solita. Ándale. Fíjate que me llama la atención que muchas de las personas que piden informes, este, no saben escuchar. ¿No fue? No leen. No leen. No leen, no escuchan y dicen, oye, ¿cuál es el teléfono? Diles el teléfono otra vez. El teléfono es 351-224-7075. Pueden preguntar sin compromiso. ¿Servicios? Diles. ¿Dónde? Y los servicios que proporcionas. Pues es la perforación, es lavada de tinacos, de aljíberes y pintadas, barnizadas de muebles, mantenimiento de los muebles también. ¿Pintada de qué? De casas también. De casas. Ajá. Albañilería también. Tenemos trabajadores de todo. Para lo que se le ofrezca, igual puede marcar y preguntar. Igual, le vuelvo a pasar el número. Es 351-224-7075. Aquí con Carlos. Estamos a Sornes. Carlos, pues yo voy a querer que me hagas un trabajo ahí en mi domicilio. Claro que sí. Que me le pongas una fachada con los Zetas. Claro que sí. Y ya cuando tenga chacita, pues, le dame, pues, el contacto para que me hagas este trabajo. Sí, sí, sí. Y te lleves a estos compas aquí a los Chumitas. A los Chumas, también. Sí, a los Chumas. Sí, sí saben. A ver, a ver, ¿no? A ver. A ver, cálate. Cálate ahí. Cálate ahí, Chumita. Panecemos hasta la escuelta, vamos bien para el mundo. Ya les dije cómo le hagan. A ver, a ver. Juntos. A ver. Si enfocar tanto es. Giro, giro, giro. Giro, giro. Ahí están los Chumas, haciendo pozos. Estos muchachos, aquí trabajan. Se tienen que coordinar los dos para que no sean pesados para uno. Ajá. Por eso, en la noche, siempre tenemos mucha hambre. Este, Carlos, siempre el hambre a él. ¡Gardito siempre trae hambre! Es el muchacho siempre. ¡Gardito, esto es muy tragosillo, ¿verdad? Con las dos horas de comida todos los días. Oye, fíjate que esto es mucho ejercicio, ¿eh? Sí, pero yo solo lo hacen entre ellos dos. Sí. Entonces, allí la barrera está rompiendo. Ahí, mira. Permíteme un momentito, hijo. Hace cuenta que lo que hace aquí, mira. Lo que hace aquí es clavar. Ahí se encaja la herramienta, los cinceles que traigo abajo. Y cuando doy vuelta, muele. Desborona. Y ahí voy desboronando, voy desboronando. Cuando yo hago este movimiento hacia arriba, y lo levanto, y giro el manedal que traigo aquí arriba. Si lo giro así, me estoy haciéndolo como si fuera una licuadora. Lo estoy haciendo pedacitos. Lo estoy haciendo puro atole. Nosotros le llamamos hacerle atole. Cuando yo les digo a ellos algo atole, ellos ya saben. Cuando sientes que hay mucho material. Ya cuando se siente bien pesado, se mete este. Como ahorita aquí nos ha salido piedra de río. Lo que viene siendo piedra de río. Arena. Y arena. Bastante arena con barro. Estas partes grises es barro. Y las piedritas aquí tienen, mira. Esa piedra de río. Es piedra de río. Piedra de río, arena y barro. Aquí quiere decir que en épocas pasadas, seguramente aquí había bajada de corrientes de ríos. Corrientes de ríos. Exactamente. Todo lo demás ha sido relleno con el paso del tiempo. Exactamente. Quizás esto venga desde antes de la colonia, ¿verdad? Desde cuando había los primeros grupos indígenas aquí. Tiene décadas. Ya tiene, no más, yo pienso. Digo, hasta cientos de años. Entonces, porque recordad que aquí Zamora es una zona, era un lago de hecho, una zona pantanosa posteriormente. Y ahora pues ya los ríos han sido desviados, han sido estocados, algo otro. Y aquí se convirtió en un valle en el cual ha habido asentamientos humanos. Sí, mamá que ya tiene. Y oye, ¿hay tiempos en que se baja el manto? Eh, aquí en esta parte, toda esta parte del valle de aquí de Zamora, depende de los hogares. Como por decir, aquí toda esta parte del valle de Zamora, no. ¿Dónde es donde hay menos agua aquí cerca? Aquí cerca, donde hay menos agua es cerca de la central. De la central enfrente. Toda la central enfrente y a espaldas. Pero allí, oye, allá hay veneros de agua. Sí, pero más de punto. ¿Allí debería ser de este hay menos veneros? Pero ahí está más abajo. Si aquí ves el agua a los 2, 3 metros, allá lo ves a los 7, 8 metros de profundidad. ¡Ándale! Entonces, allá hay que escarbar de 20 a 25. Oye, ¿y esto no afecta a la cimentación, a la estructura de la casa? ¿Por qué? Porque es un pozo de 4 o 6. Pero al bajarle el agua. No, no afecta a nada. Porque si te fijas, en toda la parte de abajo hay agua. Entonces uno está haciendo más el puro agujero. A lo mejor si hicieras un agujero de, no sé, de 4 por 4 y perferraciones hacia abajo, a lo mejor sí hubiera algún, este, algo que pueda dañar la estructura o algo, pero a esto no. Yo porque yo ya tengo más de 10 años, bendito sea Dios, haciendo trabajo estos. Y nunca ha pasado. Y hemos hecho ya en casas que, pegaditas. Muy bien, ¿y cuál es la recomendación que tú le puedes dar a la gente de todo esto, Carlos? No, pues ahora sí que, que pues no batallen ya con el agua. Es preferible tener ya cada quien su pozo artesano, para así ya no batallar con que... ¿Hay alguna, alguna restricción legal al respecto? No, hasta la fecha no. ¿Por qué? Porque son caseros y no son, no son industriales todavía. Estos pozos nomás son caseros. Son artesanos, artesanos. Sí, artesanos y caseros. Ya cuando ya son de, me imagino, de 30, 50, 100 metros. El agua, el flujo, el agua en cuánto se mide en pulgadas. Este pocito, ¿cuántas pulgadas da el tubo? No, este da de, de tres cuartos a medio. O sea, no es, no es una capacidad que tú digas... No, los otros son de cuatro pulgadas, cinco pulgadas. Sí, cuatro, tres pulgadas. Los industriales, no, estos son de, de tres cuartos, de media. Es una, es una, una bombita de tres cuartos. Sí. O de un caballito. O de medio. Sí. Sí. Es de medio caballo y el tubo que está ahí pintado acerca de la cámara de la luz, es el que va directo al pinaco. Y ese es de tres cuartos. Ajá. O de dos, tres cuartos, media, lo que saca, y no te saca así potente, sino te saca un churro. Dale pues, para que salga el lodo. Ya les digo, amigos, estoy aquí con los chumas y con carritos, llevándose a ustedes casi de principio a final, cómo se hace un pozo artesano. Vean, ahí va. Ahí va. Fíjense que a medida que el pozo se va profundizando, esto se hace cada vez más, más pesado, más laborioso. Ahí va. Ahora, una más arriba. Pásame nada. Más arriba para que lo pueda sacar. Ahí se va a estar desvalgando. De un lado. Si se fijan, no ocupo ni la mano. Las puras estiras son como si fuera mi mano. Ahí, fíjense. Voy a ir checando hacia arriba, que me dejan en el tubo. Cheque, cheque, cheque. Cheque, cheque. Y sale. Ahí está. Sí, ya casi, fíjense que casi la, la, este, los cinceles se salen limpios. Es que es puras capas, ahorita estamos pasando capas de arena, piedra de río, lo cual es, mientras no haya barrio, sean tierras, por decir, de arena o de piedra de río. Y ahora hay que sacarle, pues, el material, sale. Hay que sacar el material ahora. Ya se le da 4 o 6 limpiaditas, de 4 o 6 metidos de esas, para que quede más o menos limpio. Y ahora, ya se le da 5 o 6 metidos de arena o de piedra de río. Y ahora, ya se le da 5 o 6 metidos de arena o de piedra de río. Y ahora, hay una válvula a la cual succionan cada levantada que va. Haz de cuenta que ahí lo que hace es, abre, cierra, abre, cierra. Cuando levanta, cierra. Y es cuando se trae ya todo lleno. Ahí va. Dice que ya es bastante. Mucha gente que no conoce sobre los dos artesanos, pues, ya se hacía para que tenga una idea. Sí. Que se motive y se anime. Sí. Y ahí va ya el material. Ahí está. Y esto es lo que está sacando. Sí, es lo que me dice, es la arena. Sí, arena, piedra de río. Algunas copas, si se fijan. ¿Ese qué es? A ver, vuestro. Es de la plástica. Oh, es de las mismas que había. Por ahí. Esas son las mismas copas de cosas que... Pues, uno no tiene ni idea ni qué puede sacar uno. Pero, pues, hasta ahorita uno se ha tocado una buena suerte. Sí. No se ve el material, ¿eh, güey? No, ya nada, güey. Y así, poco a poco, con paciencia, se tiene que hacer esto. Con paciencia. Mucha paciencia. ¿Verdad? Lento. Lento. Subes y va. Subes y va. Poco a poquito, lenta. Se jala la cuerda. Tienes que ser una cuerda gruesa para que se pueda jalar perfectamente. Tienes que ser una cuerda gruesa para que se pueda jalar perfectamente. Y, de hecho, tengo, pues, un salvo que estoy mandando, tengo dos, pero estoy mandando a uno y luego se viene y mando al otro y así están. Y más pasadas. Sí, son piedras. ¿Están pulidas? Sí. Esa es piedra que ya ha sido arrastrada. Sí. Pero te daños. Años. Sí. Sí. Y sigue. Bueno, amigos, vamos a esperar nomás que llegue el tubo y que se pueda colocar y que se pueda probar. Ahí está. Sí, bueno, es que tengo que marcar contanero para que venga y cheque también esto. Ya no, 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 no. Ya saben, amigos, esto lo saben ustedes. Un pozo artesanal, pozo artesiano, pozo artesano, como le quiera llamar. Aquí en la colonia Ramírez. Con mi amigo Carlos. Estamos en el cotidiano de YouTube, en el cotidiano de Facebook, amigos, ya lo saben. Suscríbanse y compartan nuestras tradiciones, nuestra cultura, pozos artesanos. Allí en el cotidiano de YouTube, en el Facebook, únanse y vivan lo maravilloso de lo cotidiano. Ahí está.